Hola. Compartimos entonces, ya mismo compartimos el video de la actividad, a ver si hay alguna duda. Bravo, ¿no estarás mirando jugando al FIFA? Dígame si se escucha bien. No, Saverio, no sé qué es eso. Es el fofin. Yo no escucho nada. Yo tampoco escucho nada. Lo aprecio, lo facha del señor. Es un gran músico. Ahí sale, compartiste. A ver ahora. Ahora sí. Sí, ahí sí. I was asked to speak a little about how to listen to music. It's very difficult to do because music means different things to different people. It means different things to the same people at different times. But one thing is for sure. You can either use music to forget or you can use music for your growth, enjoyment, interest, fascination. to forget means you come home after a particularly difficult day with many problems, with the tax inspector and the dentist and all sorts of unpleasant things. That is maybe disagreements within the family or with friends. You come home exhausted and you put on a CD or you turn to Peral Digital and look on digital for something and you get a piece of music that you find particularly lovely and you forget about all your troubles. So, music can be used to forget the world and there's nothing wrong with that. But I think music is a lot more than that and I don't think that the great composers of the past or of the present, Bach, Beethoven, Verdi, Wagner, Poulez, Debussy, I don't think that they wrote music for us just simply to use to forget unpleasant things. And therefore, the question is what can music give us and what do we have to do in order to get that? Music can give us many things. Music can give us enjoyment, a very important element even when the music is about suffering, we enjoy it. I have been told several times by musicians in the orchestra how we enjoy today playing the funeral march. Therefore, even a funeral march brings some kind of enjoyment. There's something almost macabre about it but of course it isn't. It is that music is everything at the same time. Music never laughs or smiles. Music never cries. It always smiles and cries at the same time. And music allows us to emotionally experience things which we are unable to do without this fantastic word music through sound. And therefore it is, I think, very important when one listens to music to be completely focused on it. You should never think, oh, I have to turn my mobile phone in order to hear the music. You should think when the music is finished I must remember to turn it on. It must be that automatic. And then you are completely in the thing. And when you listen to the music take a few seconds of silence before you start listening. And then when the music starts you hang on to the first note that you hear and you don't go away thinking of other things about your mother your girlfriend the shopping list and the washing up and all that you hang on to the first note and you fly with the music until the last note. And the amount of pleasure that you will get out of that is absolutely unique. There is nothing else in the world nothing else in life that will give you this kind of enjoyment provided you give yourself to it. You don't have to be an expert in baroque music or in the 19th century music or in the contemporary music. Hasta ahí vamos entonces. Rubén, para mí este artista toca el piano. Muy buen análisis. No saben quién es? Fede nos va a decir dos o tres palabritas acerca de este músico para que lo conozcan. Si no lo conocen que lo conozcan. pongan las cámaras pongan las cámaras si no ponemos ausente a todo el mundo. Algo muy interesante. Yo soy Mauro. Yo tengo una pregunta. Para el último punto ¿tenemos que poner o sea las o sea como si fueran las cuatro imágenes de lo que sentimos al escuchar la música o...? Sí, ahí volvemos a ese punto. Ya en dos minutitos te lo explico bien sin falta. Bueno, gracias. Le escuchamos a Fede que nos va a contar dos palabritas acerca de quién es este músico. ¿Por qué ponemos a este músico que nos trate de dar una clase y le enseñarnos algo? ¿Sí? Bueno, lo que acaban de observar es a Daniel Barenboim que es un orquestista y también pianista un director argentino e israelita. Algo interesante que tiene que fue reconocido mundialmente ¿sí? Que tiene quizá un paralelismo con Beethoven a los cinco años de edad empezó sus clases de música con su madre y a los siete años de edad dio su primer concierto con lo cual es realmente increíble lo que puede lograrse. Una cosa que quiero destacar además ¿sí? Yo tengo una pregunta si es argentino e israelista ¿por qué habla en inglés? Él habla en inglés para que ser reconocido de alguna manera para que todos puedan entenderlo como un idioma en común ¿sí? Pero él es de esa manera que se comunica con su orquesta pero algo interesante sobre lo que mencionabas recién es que él busca luchar en contra de la discriminación él tiene una orquesta que tiene integrantes de todas partes del mundo y de hecho los principales quienes trabajan son uno es palestino y él es israelita entonces él busca estar en contra de la discriminación y lo hace a través de la música eso también tiene algo muy interesante para aportar muy bueno y también los directores de orquesta generalmente hablan en inglés porque es el idioma universal para comunicarse los directores andan por todo el mundo dirigiendo orquestas de todo el mundo cuando viene un director a dirigir por ejemplo la orquesta del Teatro Colón también se comunica en inglés con los músicos ¿sí? es el idioma generalmente más usado por eso generalmente vamos a escucharlo en inglés más allá que es argentino volviendo a las dudas en cuanto al trabajo práctico antes que nos olvidemos lo de Mauro vos te referías a los dibujos la idea es para vos reflejar en cuatro dibujos que tengan una pequeña historia vos contar en cuatro dibujos una breve historia de lo que te refleja la música si la música te lleva hacia un lugar alegre a lo mejor dibujas el sol saliendo en el otro con una nube y en el otro imaginarte una historia en cuatro dibujos sencillos que nosotros vamos a encargarnos de recapitular y armar una gran historia entre todos ¿sí? Rubén te los puedo sacar las imágenes de Google o sea buscar lo que a mí me representa la música por Google y ponerte las imágenes que encontré en Google ¿cómo no? sí, ¿cómo no? porque la idea final de esto es hacer un collage así que el que le guste dibujar lo quiere representar a través de un dibujo digo porque o sea no sé dibujar y no, está perfecto y no es la materia o sea Maurito a mí me gusta cómo dibujar claro nosotros encaramos el análisis musical de esto y la idea es que laburemos sobre el lenguaje musical la delicemos la obra el dibujo es una muestra más de cómo te puede reflejar la música ¿sí? y cómo se puede unir y fusionar las artes pero está muy bien que busques las imágenes y que nosotros las vamos a hacer partícipes del collage a partir de tus imágenes ¿está perfecto? esas personas palitos que haces claro bueno cada uno tiene su estilo para dibujar aproveche mucho las clases de plástica también para laburar eso el arte el arte es abstracto muy bien bueno ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿sí? yo tengo una duda sí con ese mismo punto podemos dibujar por ejemplo tipo lo que la música por ejemplo cuando yo escuchaba la canción me hizo acordar a y lo podemos dibujar ahí sí perfecto perfecto es la idea es la idea es la idea que huele a la mundo lleva y no hay que hacer viñetas y eso no, no hace falta si a vos te da ganas de hacer una viñeta lo hacés a través de eso es bastante libre pero puedo poner como la compu y hago como que estoy mirando un videoclip y pongo a mí ahí mirándolo y la cara contenta y cosas así me parece demasiada producción yo haría algo más sencillo pero si a vos tenés ganas de hacer eso está perfecto porque eso lo va cuando vean todas las historias juntas con esa música de fondo va a cantar va a saber porque es una es más primero lo hacemos a modo de muestra lo hacemos con fe de nosotros este primer trabajo práctico de unir todo el collage después lo van a hacer ustedes la idea es que ustedes terminen haciendo producciones artísticas tanto musicales como con fusiones de arte ¿sí? con mezclando dibujos podemos hacer un video ¿sí? más teniendo en cuenta que por ahora nos tenemos que quedar acá ¿sí? por ahora tenemos que mantener esta clase virtual es como no podemos ensayar en la clase tocar ni hacer música bueno tenemos que tratar de hacer producciones artísticas desde nuestra casa ¿sí? una producción artística es eso es hacer reflejar lo que yo escucho desde la música lo reflejo en cuatro dibujos según como estoy ese día pueden ser dibujos sencillos pueden ser en blanco y negro pueden ser o sea déjense déjense llevar vuelen aprovechen las materias de arte para volar ¿sí? vemos un cachito esa música vemos el videito y analizamos la música de ese de ese tema no se me duerman por favor ahí va mientras buscas el video Rubén destaco unas palabras que escuchamos de Barenbo que decía que para poder experimentar el arte en sí debemos entregarnos absolutamente esto de la concentración absoluta pero no concentración por un término como desgastante sino de realmente poder experimentarlo con todos los sentidos y esto está bueno llevarlo a cualquier actividad sea fútbol sea arte sea lo que se les ocurra cuando uno se entrega totalmente a esa actividad con plena concentración lo vive de otra manera entonces está bueno destacar esas palabras de Barenbo de Barenbo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ahí va, muy bien. Es una obra muy hermosa, a mí me gusta mucho, es una obra original para cantar. Eso que hace el violonchelo en realidad lo hace una voz en alemán. Así que imagínense que es mucho más grata esta versión, pero todas están buenísimas. Eso es lo que tienen que hacer en el trabajo práctico. ¿Hay más que no da duda en cuanto a ese trabajo que tienen toda esta semana para entregarlo todavía? Díganme si tienen alguna duda más. Juli, ¿otra duda o está aplaudiendo? No, sí. ¿Podemos entregarlo escaneando los documentos? Porque yo lo hice en una hoja, no lo hice en Word. Como les quede más cómodo. Como les quede más cómodo. Elegir ustedes. Entonces nosotros les vamos a dar las pautas del trabajo. Va a ser semejante a este. No hace falta que lo dibujen, pero sí está bueno que lo analicen y hagan un gran análisis. ¿Sí? ¿Quieren que hagamos una prueba piloto de cómo sería eso? ¿Quién se anima a elegir una canción que podamos analizar entre todos? Una canción que jueguesela. O quieren que ponga algo yo. Para Rubén, ¿escuchaste Toulas Bustriel? Yo me animo, Rubén. Rubén, yo me animo. Tengo una canción bastante buena. Bueno, dale. De un artista que se llama Bustriel. Hola, Rubén. La de Benja, decís vos. Gran compositor del siglo XX. La de Benja, el compositor de la zona. Pero no, encima no está presente. Tiene cosas arpadas esa canción, ¿eh? Tiene cosas arpadas. La de Rubén. Sí, yo no recuerdo. Buena letra, buena letra. Lo vamos a hacer después eso. Lo vamos a hacer después porque recién está entrando Benja. Entonces, no me parece respetuoso analizar una obra sin pedirle permiso, ¿sí? Vamos a pedirle permiso cuando él venga, ¿sí? Voy a ponerle un tema yo. Pongo un tema yo y después me dicen ustedes. Miren que un pedacito, pongo un minuto y después cualquiera puede responder. Lo hacemos tipo de modo piloto para lo que vamos a hacer el día del examen, que es la próxima clase. A ver cómo analizan un minuto de esta canción. Un señuelo Hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece percibir. En mi debilidad, dos infligios de un hoguera. Mi corazón se vuelve delator, traicionándome. En mi debilidad, dos infligios de un hoguera. En mi debilidad, dos infligios de un hoguera. En mi debilidad, dos infligios de un hoguera. Es el curso de las cosas. Hoy mi corazón se vuelve delator, se abren mis esposas. En mi debilidad, dos infligios de un hoguera. En mi debilidad. Los maestros se vuelven delator, en mi debilidad, dos infligios de un hoguera. Hasta ahí nomás Hasta ahí nomás ¿Quién se anima a decirme qué escuchamos recién? ¿Cómo lo podemos analizar? ¿Arrancamos por el ritmo? Eso no era una cosa Vamos a organizarnos ¿Quién hablaba, Saberio o Juan Pedro? Saberio Dale, Saber No te escucho, para que activá el sonido Cancelar silenciar ahora ¿Eso no era una canción de rock pasada a una ópera? Muy bien, muy buen análisis Más que a una ópera, pasada a una obra orquestal La ópera tiene otro costado Muy bien, Saberio, muy buen análisis Rubén Ese no era Gustavo Cerati Sí, muy bien, Gustavo Cerati Muy bien, Gustavo Cerati ¿Por qué? Pero nos resulta raro verlo O sea, en una propuesta que no sea de sonoridad rockera ¿Sí? Pero es lo que hablamos de las funciones musicales La función musical Miren que tenemos Por un lado lo que dijo Saberio de una música orquestal Y por otro lo que dijo Dante Que es Gustavo Cerati Que es un artista de rock ¿Sí? Se unieron para que suene esto de determinada manera ¿Sí? Muy buen análisis ¿Quién más tiene para decir algo más de análisis de esta obra que escuchamos recién? Yo quería decir que Por ejemplo Escuché muchas clases de instrumentos Por ejemplo, escuché De cuerda, de percusión, de viento Y la voz Todos combinados juntos Yo quería decir lo mismo Perfecto Muy bien, muy bien Perfecto Ahí estamos escuchando las capas de instrumentos que van apareciendo ¿Sí? Cuando escuchamos una orquesta Son muy ricas esas capas Porque son muy variadas ¿Sí? Justamente como se inscribió para la orquesta No es lo mismo escuchar a Gustavo Cerati Cantando una canción con una guitarra Que con una orquesta Aparecen un montón de instrumentos Juli me nombró un montón de instrumentos De familias de instrumentos ¿Quién se anima a nombrarme un par de instrumentos puntuales? Ella me habló de familias De viento De cuerda y de percusión ¿Qué instrumentos puntuales Estuvieron? Violín Yo vi violín El violonchero Muy bien, Juanpe Muy bien Buenas Hola Muy bien Había violas De percusión puede ser, por ejemplo Estaba la batería Y el piano Muy bien Muy bien Sí, Juanpe La gaita Para mí el ritmo era No había la gaita Era moderado Casi Un moderado para mí era Muy bien, Mauricio Si encontrás un pulso Lo metemos dentro del moderado Muy bien Buenísimo Bárbaro Esperen que me dice La conexión me está fallando Bueno, espero que no falle mucho más ¿De viento? ¿Encontraron alguno? Eso Trompetas había Sí, totalmente Flauta No me pareció escuchar O capaz que Como la flota que tiene Calamardo No me acuerdo Muy bien Clarinete 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 Calamardo toca el clarinete Muy bien Muy bien Bueno, vieron que Una buena observación, Ramos Muy buena Está muy buena Aparte Hay que hacer el trabajo que nos decía Que nos sugería Barenboe en el primer momento Fíjense que hasta nos sugería Hacer silencio y respirar Antes de escuchar una obra Como si fuéramos a tocar Entonces A veces hay que hacer Sí, Rubén Yo lo hice a eso Y la experiencia Cambia muchísimo Pero aparte No solo con la música clásica Con la música que escuchan ustedes Está bueno que lo tengan ahí de referencia ¿Sí? Es decir Hoy voy a escuchar música Un ratito Y van a descubrir cosas que no descubren nunca Van a escuchar sonoridades Que no suelen escuchar Van a A escuchar instrumentos Analizar letras Todo La idea es avanzar con eso Bueno Este trabajo así puntual Me gustaría que lo hagan ustedes La próxima clase Eligiendo una obra Que cada uno de ustedes ¿Está bien? Ahora Lo que queremos saber con Fede también Es Que hagan un poquito Que indaguen Que investiguen Acerca del estilo musical Y sus orígenes Se me había salido Rubén Perdón Sí, no importa Ahí te incorporaste otra vez No importa La idea entonces Es que elijan un tema Y que traten de investigar Y saber De dónde viene Ese estilo musical Que yo elegí ¿Está bien? Hacer un recorrido Un poquito más profundo ¿Entienden? O lo ven complicado eso ¿Qué les parece? Rubén ¿Cómo se llama esa canción De Gustavo Cerati Que me gustó? Se llama Corazón de la Torre Creo que es originalmente De Soda Stereo el tema No era de Gustavo Cerati Muy famoso tema Bueno Estamos hablando De uno de los artistas Más conocidos Déjame Pacito Muy bien Muy bien Bueno Y vayan pensando en cantar Sabes también Vayan pensando Porque nuestra propuesta También va a ser práctica ¿Sí? Bueno Sí Me gustaría Saberio cantando Para la próxima clase Investigamos Sobre uno de los Sobre un tipo de música Sí Y también decimos Qué nos Qué nos Como Qué sensación nos dio Sí Hago un resumen Maurito Así no nos complicamos Hago un resumen Tienen toda Tienen toda esta semana O sea Hoy en lunes Tienen toda esta semana Hasta el viernes Para entregar el trabajo Que ya Les habíamos dado La semana pasada ¿Sí? El trabajo que es Analizar la música de Beethoven Con los dibujos Tienen toda esta semana Todavía para entregarlo Quien no lo haya entregado ¿Sí? Y la próxima vez que nos veamos Ustedes van a recibir Un trabajo Para Que los va a guiar A hacer esa investigación De la canción ¿Sí? Eso va a ser No el lunes que viene Sino el otro Van a recibir Durante la semana Un trabajo Que van a decir Bueno Elegir una canción Investigar sobre su estilo Investigar sobre su Escuchar su instrumentación Y contarnos O sea Cada uno tiene que decirnos A través de esas pautas Que les vamos a escribir Cómo nos contarían Esa obra que eligieron ¿Por qué eligieron esa obra? Puede ser cualquier estilo musical Y cualquier género ¿Sí? Se van a ir Por las pautas Que les escribimos nosotros ¿Sí, Juan P? Se le cayó ¿Sí? ¿Querés consultar? Ahí está Perfecto Hola Rubén Yo recién estuve investigando Y Corazón de la Tor Estuvo basado en un libro Sí Y por la escribieron Basado en un libro Por supuesto ¿No lo leyeron? Con Clau En el famoso libro Que leímos El ante año pasado Con Claudia El Corazón de la Tor Muy bien Muy bien Muy bien Buenísimo Que había Había sido El de la ¿Cuál era? El de El Corazón de la Tor Piénsenlo Ya por el título Tendrán que sacar Más o menos la historia Recordarla Tú lo sabes No te hagas Bueno, no importa Pero me encanta este análisis Chico, este es el análisis Que tenemos que hacer Profundo Cuando decidimos El arte tiene que llevar Todo este tipo de análisis Porque es lo que nos va a hacer crecer Y aprender cada día más Yo me lo acuerdo Pero prefiero que lo diga Mochetti Está muy bien Escuchen, nos quedan dos minutos Y no quiero que se nos corte la clase Quiero que nos despidamos bien Civilizadamente ¿Sí? Les voy a pedir que pongan la cámara Así sacamos una foto Les agradecemos mucho El trabajo musical que hacen Entreguen todos los trabajos Así que ponemos una nota Nos vemos dentro de dos semanas Y elijan Por favor Jueguense con la obra musical Que van a elegir Que realmente nos conmueva Que digan Che, yo creo que Que Fede y Rubén Escuchen esta música Que le va a volar la cabeza ¿Sí, Juan P? Ahí fue Rubén, ahí va Cortó un poco la señal, chicos Bueno Por las dudas que se corte Y no lleguemos a saludar Bueno Abrazo a todos